¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Wish Net Media y vamos a hacer en esta ocasión un unboxing doble primero desde la caja de UPS que nos acaba de traer que pedimos por la tienda en línea de la Apple Store una computadora nueva y se armó en Shanghai directamente para venir hacia acá, hacia nosotros y abrirla desde este lugar para todos ustedes vamos primero con la primera parte deben de saber que cuando piden una computadora desde la tienda en línea de la Apple pueden ustedes configurar cosas que no pueden comprar en una tienda convencional que encuentran aquí como configurar el RAM y en el caso de esta computadora que es la que pedimos que son las nuevas MacBook Pro con Retina Display si quieren ponerle RAM es comprándolas directamente desde la tienda en línea porque no hay manera de actualizarla ¿Ok? Esta es la nueva MacBook Pro les explico, la MacBook que pedimos fue una de procesador Core i7 de 2.3 GHz 2.3 GHz son 4 núcleos y tiene 16 GB en RAM ¿Qué otra configuración tiene? Ah, el disco es de estado sólido de 256 GB y de hecho una ventaja que pueden tener comprando directamente desde la tienda en línea de Apple es que si ustedes le están comprando una computadora a sus hijos o ustedes están trabajando para una institución educativa o están estudiando en la universidad pueden pedir un descuento universitario que no es demasiado pero al menos sale más barata que comprarla aquí en las tiendas que pueden encontrar en la calle aquí está la computadora la caja es ligeramente distinta como venían siendo las cajas de las MacBook Pro que eran una sola pieza este es más bien como un tipo iPad o un tipo iPod que se levanta una tapa y encuentran directamente el equipo se levanta el equipo que es delgado como verán de este lado tiene la entrada de tarjeta SD, HDMI, un USB que es USB 3 y funciona también como USB 2 de este lado tiene la entrada de la corriente por el magneto tiene dos puertos Thunderbolt que funcionan como salidas también de video de mini DisplayPort tiene entrada USB 3 adicional y la entrada para los audífonos por dentro, digo por debajo, está el cable de corriente nada más el cable de corriente y la documentación en este caso no hay ni un solo dispositivo de software no hay discos, no hay USBs todo está directamente ya instalado en la computadora y el sistema se carga yo creo que a través de internet por si requerimos hacer una reinstalación del software ok si de hecho en general abrirla se siente más como una experiencia tipo iPod o iPad que lo que antes era para mí una experiencia abrir de una Mac y se abre se quita esto es cada vez más delgado esto es papel cebolla antes era como una especie de hule espuma ok no hay el botón de encendido ahora está de este lado las anteriores Macbook lo tenían aquí arriba se parece más a la Air tiene un solo espacio de trackpad botón y pues básicamente eso es todo ahora sí y pues nos vemos en el review ah miren ya no dice Macbook aquí entonces decía Macbook Pro o lo que era entonces es una computadora más simplificada creo yo y el review se los tendremos prontamente no pues es todo muchachos así que los veo en la próxima que es lo 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 que es